Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Hoy bordaremos la maceta de nuestras florecillas. Pues para esto vamos a trabajar primero en vertical. Estoy usando un color castaño oro en hilo cristal junto con la aguja de caneva número 14. Y bueno, pues lo que vamos a empezar haciendo son secciones de hebras. Vamos a poner 6 hebras de esta manera. Es decir, daremos 3 vueltas. Esta puntada puedes variar. Tus secciones pueden ser de 4, pueden ser de 6, de 8, de las que tú gustes o del tamaño que te guste el cuadro, así muy grande o pequeño. Ahora dejamos un espacio y ponemos otra vez secciones de 6. Dejamos otro espacio y ponemos nuevamente otras 6. Como puedes ver, yo abro con mi aguja para que queden bien extendidas las hebras. Si veo que quedaron torcidas, meto mi aguja entre ellas para que se alineen. Y bueno, así rellenamos el resto seccionando. Ya que está así, ahora en horizontal, nuevamente vamos a poner secciones de 6. Decimos que vamos a formar cuadros o una cuadrícula de base. Si tú quieres que tu puntada se vea más ancha, decimos en vez de poner 6, puedes poner 8 o quizás hasta 10. Dejamos un espacio similar al que pusimos en base. Y ponemos otra sección de 6 hebras. Remato porque ya no me alcanza el hilo. Hacemos 3 puntos atrás y cortamos. Ahora de este lado. Ya que tenemos así, yo voy a usar un color gris plata. Y checa lo que hacemos. En los espacios que tenemos en vertical, vamos a pasar en petatillo. Checa que levante una sección sí y una no. Vamos de regreso en ese mismo espacio. Y nuevamente pasamos repitiendo exactamente ese petatillo. De esta forma. Ya que hemos pasado 3 veces o puesto 6 hebras, nos recorremos a la siguiente sección. Donde vamos a repetir lo mismo. Pero ahora levantando donde está tapado. De esta forma. Y viceversa. Nuevamente serán 3 pasadas o 6 hebras. De regreso exactamente igual. Recuerda son 3 pasadas o 6 hebras que estoy poniendo de esta manera. Ahora dejamos un espacio. Y vamos al siguiente huequito. Y repetimos. Vamos a levantar estas que en la vuelta anterior estaban tapadas. Y tapar las que estaban destapadas. Ahí puedes checar como sigo todavía patrón de petatillo. Ahí está. Me llevé la hebra. No volvió a salir en el mismo lugar. Así que repito. Ya. Ahora si ya quedó bien. Y bueno pues lo que hacemos. Es dejar. Nuevamente el espacio. Y vamos al siguiente. Y repetimos nuevamente. El petatillo. Levantando las que estaban tapadas. Y en este caso. Hacemos hasta rellenar. Ya que quedó así mi petatillo. Ahora vamos en horizontal. Nuevamente vamos a hacer petatillo. Ahora checa. Levanto dos secciones de hilo. Pero si dos tapo. Es decir. Tapo una castaña. Y una gris. Y voy a levantar. Una castaña. Y una gris. Nuevamente aquí tapo. Castaña y gris. Y levanto una castaña y gris. Es decir. Estoy haciendo un petatillo de. Voy a hacer petatillo de. Seis hebras por doce. Vamos de regreso. Vamos a repetir nuevamente todo. Así hasta llegar al lado opuesto. Recuerda que vamos a dar. Tres vueltas. De esta manera. Exactamente igual pasamos. Fijamos. Y salimos juntito. Porque tenemos que pasar. Tres veces. O seis hebras. Recuerda. Checa aquí. Estoy levantando. Doce hebras. Y tapando doce hebras. Ahora vamos a repetir. En la siguiente. En estos huequitos. Que tú puedes ver. Al lado. De las horizontales. Es donde estamos trabajando. Aquí voy a tapar. Las que hace un rato quedaron arriba. Y a levantar las que quedaron tapadas. Son secciones de doce hebras. Es decir. Levanto seis castañas. Seis grises. Seis castañas. Seis grises. Y bueno. Pues esto es lo que vamos a seguir haciendo. Repitiendo el paso. Tres vueltas. Y ya que está así. Ya que está así. Checa. Ya se empieza a hacer como un escaloncito. Vamos al siguiente huequito que hay. Y seguimos haciendo el petatillo. Checa que seguimos el mismo patrón. De petatillo. Porque queremos formar ese zig zag. O esa escalerita. Hay otras formas de hacer esta puntada. Sin embargo. Para mí. Considero que esta es la forma. Más fácil de hacerla. Aquí. Estas corresponde levantar. Y bueno. Recuerda repetir. Tres veces. O seis hebras. Ahí está. Ya hice las dos vueltas que me faltaban. Y bueno. Vamos a la siguiente. Nuevamente. Levantamos. Las que estaban tapadas. Y tapamos las que quedaron libres. En la vuelta anterior. Lo hacemos a terminar. Ya que quedó así nuestra puntada. Ahora vamos a. Hacer los detalles con café. Un café oscuro. Y mira. Lo que voy a hacer. Con este. En. Estos detalles anchos. No le voy a poner contorno. Sencillamente. Voy a hacer la puntada. Paso de un lado a otro. Salgo más adelante. Y me atreveso al otro lado. Me queda una especie de tache. Aquí hago un puntito atrás. Y voy al lado opuesto. Así. Y salgo hacia atrás. Vamos con punto atrás. Vamos haciendo una cruzada. Y bueno. Esto es todo el detalle. Que le voy a hacer al resto. De la ollita. Lo que me falta. Y ya en las partes curvas. Pues le haré punto atrás. No voy a delinear más esto. Lo voy a dejar así. Puedes ver. Se ven unas zonas irregulares. Lo voy a dejar así. Porque luego. Las ollitas. Tienen como. Ciertas muescas. Del uso. De que ya están viejitas. Entonces por eso. La dejaré de esa forma. Te la muestro. Ya terminada. Y pues así quedó. Espero te guste. No se te olvide. Suscribirte. Dejar un me gusta. Tu comentario. Y compartir en las redes sociales. Las demás puntadas. También ya están aquí. En el canal. Me dio gusto saludarte. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!